Música Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3 Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie, si no es igual, a menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír Música Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí Con la penilla en la mano, y cara de yo no fui De los que por tema en conversación, discuten que marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener Actar elegantes y así poder, una chica plástica recoger Música ¿Qué fallo? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero, y ella en la moda en París Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión Y siendo a su hijo de 5 años, los bueyes con niños de color extraño Ahogados en deuda para mantener su estatus social en boda o hotel Que fallo Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver De edificios cancerosos, y un corazón de oro pen Donde mete un sol, amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora O gente con rostro de poliéster Escuchan sin oír, y miran sin ver Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad ¡Qué fallo! Oye latino Oye hermano, oye amigo Nunca vengas tu destino Por el oro Ni la comodidad Nunca descanses Parpes pagan al bastante Vamos todos adelante Para juntos terminar Con la ignorancia que nos trae sugestionados Con modelos importados Que no son la solución No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Se ven las caras Se ven las caras Vaya Pero nunca el corazón Venimos todos Y allí regresaremos Como dice la canción Se ven las caras Se ven las caras Vaya Pero nunca el corazón Recuerda que el plástico Se derrite Si le da de lleno el sol Se ven las caras Se ven las caras Vaya Pero nunca el corazón Tan, 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 tan La, la, la Dubi, 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 dubi Se ven las caras Se ven las caras Vaya Pero nunca el corazón Estudia, trabaja Y se gente primero Así está la salvación Se ven las caras Se ven las caras Vaya Pero nunca el corazón Recuerda no te dejes confundir Busca el fondo y su razón Se ven las caras Se ven las caras Vaya Pero nunca el corazón Ven las caras Se ven las caras Se ven las caras Y de la luz Pero nunca el corazón Pero señoras y señores En medio del plástico También se ven las caras Se ven las caras Se ven las caras Orgullosas Que trabaja Toda la Antioamérica unida Por un mañana De esperanza Y de libertad Se ven las caras Se ven las caras De trabajo Y de su dolor De gente Orgullosa de su herencia Y de ser latino De una raza unida La que Bolívar soñó Presente Puerto Rico Presente México Presente Venezuela Presente Perú Presente República Dominicana Presente Cuba Presente Costa Rica Presente Colombia Presente Honduras Presente Ecuador Presente Bolivia Presente Argentina Presente Digan algo así Colota Presente España Thank you Mua Let's be done